Música Que también lo que van a subir gratis, no, terrible Situación de los aeropuertos, Paula, por favor Miremos el mapita bien a ver Así es, el mapita y yo les cuento que están cerrados los aeropuertos de Armenia También está cerrado Mitú, Guapi, Corozal, Cúcuta, San José de Guaviare, Leticia, Valledupar E Ibagué, muchos aeropuertos cerrados a esta hora Los que están en rojito cerrados, los amarillos son con operación restringida Con restricción, que son los de Cali, Pereira y Popayán Y los que aparecen en verde, es que están en verde Yo se voy a dar una miradita aquí en el mapa a los de Antioquia Según el aeropuerto Antonio Roldán Betancur en Los Cedros en Carepa Dice que el tiempo está nublado, que la temperatura es de 24 grados La visibilidad de 10 kilómetros, no hay problema Este es José María Córdoba en Río Negro, niebla irregular 13 grados de temperatura, 5000 metros la visibilidad Y este es el Olaya Herrera con tiempo nublado Temperatura promedio 17 grados y una visibilidad de 8 kilómetros Esta es la información de los aeropuertos a esta hora Volvemos con Daniel Muñoz Vamos con Daniel Epsi ya, como el efecto del calentado Daniel Hay que mirar a ver, porque pasar de agua calentado es un cambio muy duro Y nos sirve de abrebocas para la información deportiva Porque tiene que ver con esta chica, con esta nadadora Que está en proceso de recuperación y ya está compitiendo Daniel, por favor en Bogotá, otra vez buenos días Hola, que tal nuevamente, cordial saludo Y este, con mucha energía, pues después de ese suculento calentado paisa Quedamos satisfechos, que como nos siento, mañana les cuento Mientras tanto, les contamos que les tenemos preparada una increíble historia de vida Se trata de una campeona suramericana de tenis Que después de tener diferentes triunfos a nivel nacional e internacional Cayó en la anorexia Que como salió de esta enfermedad, pues Liz Castrellón Nos cuenta esta increíble historia de vida Y sé que hay un Dios que todo lo puede Y en ese momento, Él fue el que me fortaleció Y el que me ayudó a levantarme En medio del llanto, Ana María Sánchez Recuerda el calvario por el que tuvo que pasar Luego de ser la tenista número 6 a nivel suramericano Y la segunda a nivel nacional Empecé a jugar por todo Colombia A los dos empecé a jugar suramericano Y a los 14 años fui campeona suramericana en Bolivia Esta tenista de corazón inmortaliza Como una plaza de mercado Fue el escenario perfecto En donde jugar tenis con limones y palos de madera Era su mayor pasatiempo Yo era súper imperactiva Mi papá en ese momento trabajaba en Corabastos Y pues le destruía todo el puesto Entonces mi papá pues dijo ¿Cómo qué voy a hacer con esta niña? Entonces vinimos acá al club militar Y averiguamos los cursos de tenis Y empecé a jugar tenis No todo era triunfos para esta tenista A la corta edad de 12 años Empezó a sufrir de anorexia y bulimia Una enfermedad con la que se jugó El partido más difícil de su vida Uff, fue muy duro Primero entra la anorexia Mi mamá fue la que se dio cuenta Un día midiéndome ropa Se me veían los huesitos Y mi mamá ya quedó como Uy, esta vieja que pasó Pero entonces yo me iba al baño a vomitar Y sí, fue tan grave Que con nostalgia Ana María recuerda Que esto la llevó a quedarse en silla de ruedas Sí, una me dijeron Como Ana María Usted a los 20 años no va a volver a caminar Usted a los 20 años va a estar en una silla de ruedas Usted quedó desahuciada del deporte Una cirugía de tobillos La cual esta deportista Veía el fin de su carrera Era estar en una silla de ruedas Estaba en una cama postrada Porque no podía moverme Pues nada, mi papá empezó a orar muchísimo Yo también puse toda la fe en Dios Su padre, su primer entrenador Recuerda con dolor Como vio a su hija a soltar sus raquetas Dejando atrás su sueño Y de un momento a otro Ver como todo se arrumbaba Por una lesión de tobillos Entonces fue duro Y es que Ana María no perdió su espíritu de deportista Siempre teniendo como meta ser una campeona de la vida Empecé a jugar tenis en silla de ruedas Durísimo, casi me quiebro estos dos dedos Porque en la silla de ruedas es muy difícil de manejar Y así fue Ana María bajó todo pronóstico médico Se levantó de la silla de ruedas para volver a picar la pelota En el polvo de ladrillo Hace dos meses volví a jugar tenis Cuando fue lo que uno aprende bien Y lo que uno ama de corazón Nunca se le olvida Y cuando vi que estaba volviendo a jugar tenis bien Que no me estaba valiendo el tobillo Que estaba bien físicamente Dije, voy a volverlo a intentar Retomar su camino como la futura promesa del tenis en Colombia Es su meta Se vienen dos torneos profesionales Que son la última semana de octubre Y la primera semana de noviembre Que pues yo los voy a ir a jugar Hoy con 23 años y mil batallas libradas Esta promesa con raqueta en mano sigue con su lema Lo posible está hecho Lo imposible por hacer Pues felicitaciones a Ana María Sánchez Quien a propósito Este fin de semana Después de siete largos años Jugará nuevamente Su primer torneo de tenis Éxitos para ella Retorno con ustedes al estudio En Bogotá soy Daniel Muñoz Arias Consejo de Redacción Un aplauso a esta chica Esta tenista Porque ya ganó una competencia muy importante en su vida En la recuperación A nuestros compañeros en Bogotá ¿Qué más? Un abrazo ¿Cómo vio la historia? Muy bonita Que además es un ejemplo de vida Para que quienes de pronto caen Incurren en ese problema de anorexia y demás Y una motivación para quienes están ahí Demostrarles Que es posible salir La mamá es oficial de la policía Tienen parte también del ADN de resiliencia Bueno, señores Hoy hace 70 años comenzó el fútbol en Colombia Los equipos que empezaron fue América Atlético Municipal Hoy Nacional Deportes Caldas Hoy 11 Caldas Universidad Nacional Que era de Pereira Deportivo Cali Independiente Medellín Junior Millonarios 11 Deportivo Que también era de Manizales Tenía 3 equipos en Manizales Y en Santa Fe Iniciaron 10 equipos Hace 70 años el fútbol colombiano Las cosas de la vida El primer gol lo hizo Rafael Cerna Tío Abuelo De Chicho Cerna El primer partido se jugó acá Entre Atlético Municipal Hoy Nacional Y el equipo de Caldas Y lo ganó el equipo Atlético Municipal 2 por 0 En el Estadio San Fernando Allí en Itagüí La historia De manera pues que hace 70 años Comenzó el fútbol Hoy está de fiesta Y obviamente nos Regocijamos Que el fútbol colombiano Vaya variando un poco más Cada día Unелей Unелей Un cerebro Unrecote Unках Un 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 Gracias.